El juicio del capo comenzará el día 5 de noviembre en Nueva York, Notimex. A fin de agilizar el caso, fiscales del Distrito Este de Nueva York decidieron eliminar 6 de los 17 cargos que enfrenta Joaquín El Chapo Guzmán. Acusado de tráfico de drogas y lavado de dinero, en un juicio programado para el 5 de noviembre. En documentos ingresados el viernes al archivo público de la Corte, la Fiscalía precisó que ninguno de los cambios altera los elementos esenciales de los delitos imputados, además de que la reducción de los cargos no modifica la evidencia sobre los hechos ni altera la sustancia de las imputaciones. Los fiscales indicaron que eliminan los cargos del 5 al 9, así como el cargo número 11, relacionados a la distribución y a la distribución internacional de miles de kilogramos de cocaína. Otros cargos relativos a la distribución internacional de cocaína se mantienen. Asimismo, fiscales eliminan varias de las violaciones contenidas en el primer cargo, relacionado al continuado esfuerzo de Guzmán por violar la ley mediante una empresa criminal. La acusación argumenta que entre enero de 1989 y diciembre de 2014, Guzmán Loera dirigió una empresa criminal responsable de importar y distribuir toneladas de narcóticos ilegales a Estados Unidos, así como de conspirar para asesinar personas que amenazaban esta operación. Guzmán también está acusado de usar armas de fuego en relación con su supuesto negocio de tráfico de drogas, así como de lavado de dinero relacionado con el contrabando masivo de poco más de 14 mil millones de dólares en efectivo desde Estados Unidos y Canadá hacia México. Como parte de esta investigación, se incautaron cerca de 200 mil kilogramos de cocaína vinculada al cártel de Sinaloa. La acusación busca además la confiscación de los más de 14 mil millones de dólares en ganancias ilícitas que supuestamente obtuvo el negocio de Guzmán. Guzmán.